Hermanos hermanos muy buenas noches hemos comenzado la décima cuarta semana del tiempo ordinario ya esta noche que es sábado pero ya es domingo vísperas hemos ya celebrado eucaristía hemos comenzado a prepararnos para que sea todo este domingo un domingo lleno de gracia de favor y de bendición y durante toda esta nueva semana que experimentemos el amor de dios su amor es eterno puedes decirle con humildad yo sé señor que con amor eterno me has amado dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos a mí hemos celebrado esta mañana santa maría goreti y nos ha movido el corazón para que nuestro corazón no albergue nunca resentimientos rencores que siempre estemos dispuestos al amor al servicio y a la penitencia en favor de los demás hagamos nuestro examen de conciencia sabiendo discernir cómo está nuestra vida frente al verdadero amor hacia los demás si la estamos entregando totalmente al servicio amar y servir si hemos alejado el corazón de esta realidad pedimos humildemente perdón señor ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti muéstranos señor tu misericordia y danos tu salvación dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén se inclina ya mi frente sellado está el trabajo señor tu pecho sea la gracia del descanso mis ojos se retiran la voz deja su canto pero el amor enciende su lámpara velando lucero que te fuiste con gran amor amado en tu gloria dormimos en tu gloria dormimos y en sueños te adoramos señor tu pecho sea la gracia del descanso recostar nuestra cabeza en su costado damos gracias con el salmo 4 porque el señor ha hecho maravillas al resucitar a jesucristo de entre los muertos escúchame señor cuando te invoco defensor mío tú que en el aprieto me diste anchura ten piedad de mí y escucha mi oración y ustedes hasta cuando ultrajarán mi honor amarán la falsedad y buscarán el engaño sépanlo el señor hizo milagros en mi favor y el señor me escuchará cuando lo invoque tiemblen y no pequen reflexionen en el silencio de su lecho ofrezcan sacrificios legítimos y confíen en el señor hay muchos que dicen quien nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros pero tú señor has puesto en mi corazón más alegría que se abundara en trigo y en vino en paz me acuesto y enseguida me duermo porque tú solo señor me haces vivir tranquilo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos a mí ten piedad de mi señor y escucha mi oración tú puedes decir esta noche el señor ha hecho milagros en mi favor desde abrir los ojos ya el primer milagro cuántos milagros ha hecho el señor en tu vida hoy el alma reza profundamente en esta noche con el salmo 133 y ahora bendigan al señor los siervos del señor los que pasan la noche en la casa del señor levanten las manos hacia el santuario y bendigan al señor el señor te bendiga desde sión el que hizo cielo y tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén durante la noche bendigan al señor y viene la palabra de deuteronomio capítulo 6 versículo 4 es el chema israel que nos hace presente cada noche del sábado la transmisión de la fe los niños aprenden a orar orando contigo ellos ven mira que los hijos cierran los oídos al consejo pero abren los ojos al ejemplo escucha israel el señor nuestro dios es solamente uno amarás al señor tu dios con todo el corazón con toda el alma con todas las fuerzas las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino acostado y levantado en tus manos señor encomiendo mi espíritu tú el dios leal nos librarás de encomiendo mi espíritu gloria al padre y al hijo y al espíritu santo en tus manos señor encomiendo mi espíritu sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar las naciones y gloria gloria de tu pueblo de tu pueblo israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz oremos visita señor esta habitación aleja de ella las insidias del enemigo que tus santos ángeles habiten en ella y nos guarden en paz y que tu bendición permanezca siempre con nosotros por cristo nuestro señor amén vamos a escribir en el lugar de los comentarios hermanos visita señor esta habitación esta habitación es tu casa es tu familia es todo lo que haces y también tu dormitorio visita señor esta habitación escríbelo por favor vamos a hacer un una fuerza orante visita señor esta habitación este corazón el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre la alegría del señor sea nuestra fortaleza podemos seguir en paz demos gracias a dios gracias madre por tu presencia tú nos llevas a jesús todos gracias madre por tu silencio tú estimulas nuestra fe santa maría goretti ruega por nosotros feliz noche hermanos